El sector del taxi en Huelva no pasa por su mejor momento. Está la cosa muy mal, muy mal, muy mal. Los datos constatan esta afirmación. El pasado 2012 el sector perdió un 5% respecto al año anterior, lo que supone que desde que comenzó la crisis en 2008 este sector ha perdido en torno al 55% de su factura. Todo ello a pesar de que las tarifas que se ofrecen en Huelva son las más bajas de Andalucía. La carrera mínima más económica y el menor incremento por tiempo o kilómetro no consiguen ayudar a mejorar las cifras de este sector. Sí, que hemos bajado la facturación más de un 50%. Esto ha bajado aproximadamente un 60 o un 70%. Que escasamente estamos pagando los gastos. Estamos sin sueldo y a veces tenemos que sacar de otro lado, no sé de dónde, pero es posible que el 55% no, pero bastante se nota. La crisis es el principal problema con que cuentan estos trabajadores, pero no el único. A la coyuntura actual se une la idiosicrasia propia de la ciudad de Huelva, una ciudad que no dispone de grandes infraestructuras como aeropuertos o estación de ave que mueven grandes volúmenes de personas motivando el uso de este vehículo. No hay dinero y la gente es una de las primeras cosas que se quita, la de coger taxi. No hay trabajo, no hay dinero, la gente no se mueve, le cuesta mucho trabajo coger taxi porque es un artículo de lujo. La crisis, la gente tiene lo que tiene y esto es una urgencia. Tenemos los colegios por las mañanas, que es lo que nos mueven un poquito, un poquito la fábrica y con tal que nos falle uno de los dos, pues ya no nos movemos. Si el pueblo va a los toros, el taxi va a los toros. Si va a la furbo, va a la furbo. Si va a la feria, va a la feria. Si el pueblo no va a ningún lado, el taxi no va a ningún lado. El taxi es el sondeo de la calle. Pero además, las 264 licencias con que cuenta la capital onubense se muestran como un gran escollo para salir de esta situación. Para poder solucionar este problema, los taxistas esperan tener un encuentro con el Ayuntamiento de Huelva, con el fin de estudiar una posible reducción en el número de permisos. Hay licencias de más. Por supuesto, ahora mismo no sé el número exacto, pero hay licencias de más. De hecho, hubo una campaña que el Ayuntamiento la recogía, pero el Ayuntamiento, por la falta de dinero, pues no está recogiendo, no se ha terminado de cumplir el contrato que se hizo de retirar las que estaban de más. 40 vehículos menos funcionando se notaría bastante. Sería una de las medidas que va a tomar. Ahora, si se le quita a la de los 250, pues siempre estaremos algo mejor. Pero es que no se puede quitar tampoco. Y el tema, claro, lo que ha pasado de toda la vida de Dios, que si necesita 200 licencias y hay 250, pues todavía estamos peor. A corto o medio plazo, los afectados no ven más solución posible que poner fin a la crisis. Confían en que esto ocurra pronto, ya que si no, el futuro se presenta cada vez más complicado para ellos. Mientras tanto, salir por la mañana e irte por la noche cuando pueda. Dedicándole muchas horas y nada, y aguantar el chaparrón y el tirón como se pueda, vaya. Otro sector que sufre de forma aguda la situación económica. Y otro sector al que no le queda más que tirar de valentía y paciencia para poder llegar a fin de mes.